y bienvenidos a un vídeo más de hazlo tú mismo con marvin martínez el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es test plugs que son los tapones de prueba estos de aquí se utilizan para tapar la plomería cuando se va a poner a prueba recordémonos que los inspectores necesitan ver que la plomería no tenga lo que son fugas de agua y que lo que hacemos es que ponemos blogs así como este hay de diferentes tamaños en todo lo que son las salidas donde pues de una u otra manera va a salir lo que es el agua para taparlo y así poder ponerle agua a la plomería y asimismo verificar que no tenga fugas aunque esto se llaman los famosos test plug ok van en diferentes lugares ahorita lo voy a mostrar los diferentes lugares donde van y vamos a hablar sobre hay diferentes tipos hay así como este y también hay así como estos son más económicos vamos hablando sobre el precio sobre todo lo que tienes que saber entonces dale me gusta comparta el vídeo recuerda de seguirme en redes sociales y facebook mario martínez 85 ahí miran todo lo que hacemos de todos los contenidos de los diferentes canales porque somos sargentos en el ejército también hacemos vídeos de finanzas entonces puedes seguir ahí o si no en nuestro canal de hazlo tú mismo con mario martínez ahí tenemos todo lo que es de construcción ok todavía no dicho eso de la me gusta compartan el vídeo y vamos con el vídeo del día de hoy vamos con los campos lo que son los japones más comunes ok podemos ver este de aquí es uno de ellos este vale aproximadamente 10 dólares y este vale un dólar ok entonces podemos ver el precio pues si es bastante la diferencia ahora hay de diferentes tamaños así como para un toilet usualmente son de 4 pulgadas así como este ok estas 4 pulgadas usualmente lo que es de bañera son de 3 pulgadas ok y así como aquí lo que es para un zinc puede hacer que sea de una pulgada no podemos ver los diferentes tamaños ahora que les platicaba bueno se utiliza esto para venir y pasar la prueba y esa prueba es tapando todo donde se puede salir el agua llenando lo que es la plomería de agua y verificar si tiene lo que es de una otra manera alguna fuga entonces tenemos que entender estos son los tapones más comunes este como les decía 10 dólares a un dólar ok a mí no personal yo prefiero pagar los 10 dólares ahora algo que si les puedo decir y mucho ojo esto es muy importante muy importante porque lo tienen que saber lo que usualmente podemos decir que estos pueden no salir muy buenos ok porque aquí ven el empaque de aquí este empaque puede fallar ok y si falla el empaque el agua se va a salir en esta parte de aquí ok entonces si lo aprieta mucho y este es un pro tip si lo aprieta mucho puede hacer que el agua se salga de aquí porque el empaque tiende a veces a fallar entonces algo que de una otra manera que no falla mucho es esto aunque ahora esto se pone pero se pega ok ahora por eso no me gusta porque quieran o no se tiene que pegar entonces quiero no no me gusta mucho por lo mismo porque hay que pegarlo pero también otra cuestión que no me gusta de este es que hay que quebrar esta parte de ahí al momento de venir y a querer utilizarlo recorremos los que esto va pegado entonces tenemos que quebrarlo y hay que tener mucho cuidado porque no queremos basura en lo que es en resagüe verdad si no se puede tapar entonces pueden ver las diferencias entre que de una u otra manera este les puede fallar este puede ser que no falle pero también hay que tener mucho cuidado al momento de venir y removerlo porque esta basura casi quebrarlo pues se puede venir abajo ahora posicionarlo bastante fácil en este por eso son bonitos porque sólo es de posicionarlo y apretarlo lo que lo más posible ahora en este si hay que usar el adhesivo que uno utiliza para pegar las pipas se aplica el primer se aplica el pegamento y pues ya se pega todos podemos ver esas son nuestras dos diferentes opciones en lo personal yo utilizo lo que son estos ok aquí podemos ver ya tenemos aquí y tenemos aquí ok entonces es algo que pues me gusta porque lo puedo remover fácilmente no me gusta estar quebrando esto entonces por eso es que utilizo eso ahora si me llega a fallar que es lo que hago lo que así como en este caso podemos ver aquí éste me falló entonces le quite el empaque que venía aquí y aquí le puse un doble empaque lo que esto me va a ayudar a que de una u otra manera esté más sólido lo puede apretar más entonces me va a funcionar mucho mejor entonces mucho ojo si les llega a fallar ese es un tipo que pueden utilizar desarmar el otro que pues quiera o no es pérdida porque son a un lado salón de 20 dólares ya que invertidos pero éste me va a durar mucho más porque tiene un doble empaque y éste lo puedo apretar más así queda ya instalado sólo lo apretamos aunque ahí podemos ver está bastante apretado es así es sencillo ponerlo ahora si fueran a pegar lo que es ésta se le aplica primero el primer después es el pegamento y ya se posiciona ok bastante sencillo también espero que les haya gustado el vídeo ok los tips si les funcionan coménteme en la parte de abajo esto es lo que tenemos que saber de estos tapones son muy necesarios y pues espero que les haya gustado de darle me gusta compartan el vídeo y nos estamos viendo en la próxima ok se me cuidan